¿Qué es para salvar el año escolar? ¿Qué es para salvar el año escolar? Que no es culpa de nadie, sino que es algo que se dio, por lo tanto tenemos que trabajar juntos y hacer desde nuestros escenarios lo que podamos. Lastimosamente, en nuestro país hay tanta pobreza, tanta miseria, que la mayor parte de nuestros niños, sobre todo en las comunidades urbanos marginales y en las comunidades rurales, carecen de los recursos. Y es muy difícil llegar a ellas vía internet, por lo tanto tenemos que sumarnos todos para poder hacer los ajustes y realizar todas aquellas adecuaciones que conlleven a que podamos llegar a nuestros estudiantes. Si bien es cierto, los docentes estamos laborando desde nuestras casas y estamos tratando de educar a nuestros niños desde el escenario que se nos es posible, pero no podemos llegar a todos. A esos niños a los que no podemos llegar hay que buscar otros mecanismos que ya se han mencionado, como la televisión, como la radio, como fascículos que van a llegar hacia los estudiantes. Pero igual, nosotros como pueblo hondureño, nosotros los educadores, la Secretaría de Educación, y todos tenemos que estar conscientes que lo más importante después va a ser realizar readecuaciones curriculares. Eso es algo factible y podemos hacerlo, no es nada del otro mundo. Los docentes tenemos que priorizar en base a realidades toda la temática cuando ya salgamos de esta crisis, que por cierto, si se está hablando de retorno a clases, la misma debe ser con toda la seguridad, todas las condiciones de bioseguridad deben darse tanto para docentes, estudiantes, padres de familia y para toda la población estudiantil. Sería lo peor volver a clases en este tiempo, recordemos que tendrían que usar los niños y los estudiantes, los jóvenes, mascarillas. Esto vendría a generar problemas. Recordemos que lo más importante aquí es salvar vidas, por lo tanto, el gobierno tiene que garantizar esa seguridad, no solo de los estudiantes, sino también de los padres de familia que llegan a los centros educativos, de toda la comunidad educativa, los docentes. Una vida que sea, una vida que se pierda por coronavirus, es lamentable. Así que el gobierno tiene la responsabilidad de cuidarnos a todos. ¿Cuándo se podría volver? ¿En el próximo, mediando o largo plazo? Para eso, las condiciones quienes van a determinarlo son los entes correspondientes. Ahí está SINAGER y están las instancias correspondientes que se encargan de ver esas situaciones sanitarias y que son los responsables de definir y cuidar nuestra salud y nuestras vidas. Pero sí hay condiciones para salvar el año lectivo. Claro que sí, el año lectivo no se puede ni se debe perder. Eso es un lujo que no nos podemos dar en un país tan pobre como Honduras.